Amén. Se escuchó muy lindo. Vamos a seguir alabando a Dios. Vamos a cantarle al Creador que Él creó todas las cosas que no creó a cada uno. Y como dice en Salmos 19, del 1 al 4, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Vamos a cantar el gran poder del Creador Jesús con Yo canto el poder de Dios. Yo canto el poder del Creador Jesús, abrió en su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder del Creador Jesús con Yo canto el poder del Creador Jesús, abrió en su potente voz. Yo canto el poder del Creador Jesús con Yo canto el poder del Creador Jesús, abrió en su potente voz. Yo canto el poder del Creador Jesús con Yo canto el poder del Creador Jesús, abrió en su potente voz. Yo canto el poder del Creador Jesús con Yo canto el poder del Creador Jesús, abrió en su potente voz. Y de esta manera estamos dando comienzo a la primera semana de oración de la Universidad Adventista del Plata. En esta ocasión con una visita muy especial, muy querida por la mayoría de nosotros. Conocemos ya a través de la televisión y de sus programas al Pastor Doug Batchelor, que en momentos más será presentado por el Rector de la Universidad, el contador Oscar Ramos. Queremos dar una bienvenida especial también a todos aquellos amigos que nos están siguiendo a través de la radio FM Estudiantil. Y también, como de hace ya un par de años, aquellos que siguen esta actividad de la Universidad a través de Internet. Les recordamos a todos aquellos que quieran seguir en vivo las transmisiones de esta semana de oración, pueden hacerlo a través de la página web de la Universidad Adventista del Plata, buscando especialmente el link que tiene que ver con Semana de Oración, y seguir las transmisiones a través de Internet. Que sabemos que son muchos, a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Hemos recibido en otras ocasiones mensajes de gratitud al poder transmitir esta semana de oración a través de Internet. Queremos recordarles, mientras solicitamos silencio en este lugar, mientras ingresamos, que la programación que está impresa en el boletín que ustedes han recibido a la entrada, les queremos recordar en esta noche los horarios que vamos a tener. Por la noche vamos a tener el horario de las 20 horas. Pero como bien aparece en el boletín, recordamos que de lunes a viernes vamos a tener a la mañana, 7 y media de la mañana, nuestra reunión matutina, 14.20 en la primera hora de la tarde, y 20 horas por la noche. Tengamos en cuenta estos horarios. Vamos a permitir entonces que se adelante el contador Oscar Ramos, rector de la Universidad Adventista del Plata, para hacer en esta noche la presentación del orador. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. En nombre de la Universidad, es que los recibimos con un especial saludo de bienvenida. Y hacemos de esta una ocasión especial. Muchas son las semanas lindas, importantes que tenemos en nuestra institución, que son preparadas especialmente para nuestros jóvenes. Pero sin embargo, cuando llega el momento de las semanas de énfasis espiritual, toda la comunidad, toda la institución, de manera especial, se prepara para encontrarse con Dios y con el mensajero que Dios ha escogido para que sea quien trae los mensajes de su parte durante esta semana. Esta semana de énfasis espiritual, como ustedes muy bien saben, la primera del año, será para nosotros también un privilegio. Y yo tengo también este privilegio, como decíamos, la posibilidad de presentar e introducir en esta noche al pastor Douglas Bachelor, a quien le voy a pedir si por favor puede acercarse, junto con el pastor Néstor Alberro y el pastor Carlos Gein. Si me permiten un segundito, simplemente decirle, pastor Doug, que realmente estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Estamos seguros que Dios lo eligió para que nos presente su palabra y su voluntad a la comunidad de la Universidad Adventista del Plata. Sí, sí, sí. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial. Habrá gozo en el hogar, dicha, sí, en el hogar, habrá gozo en el hogar celestial, habrá gozo en el hogar, dicha, sí, en el hogar, dicha, sí, en el hogar celestial, celestial. Oh, guía, 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 guía. Señor, guíame al hogar, aleluya. Señor, guíame al hogar, aleluya. Ven, 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 ven conmigo a aquel hogar, 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 ven conmigo a Yo voy a dejar mis cargas aquí, jamás yo sufriré, jamás yo sufriré, libre seré de cargas, jamás yo sufriré, ya no habrá más dolor. No, 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 no habrá más dolor, no habrá más dolor.